Como uno de los países pioneros en lo que fue la coctelería clásica y de lo que se está desarrollando ahora, tenemos a Italia. Cócteles clásicos como el Negroni, el Bellini, el Milano Torino, fueron inventados en este país de bandera tricolor. Hoy voy a hablar de uno que es mundialmente conocido y se empieza a preparar a partir de las 4 de la tarde en todas las cafeterías y los bares de Italia. Se lo toman como agua este cóctel y estoy hablando del Aperol Spritz. Tanto el cóctel como el licor nacen en 1919 en la región del Véneto, más precisamente en Padova, en la ciudad de Padova, donde los hermanos Luigi y Silvio Barbieri inventan este licor, el Aperol, a base de naranjas, genciana, quina y ribarbo. Es un licor muy parecido al Campari, de hecho en aroma y en sabor son bastante similares, pero bueno, sus 11 grados de alcohol por volumen hacen que sea mucho menos ligero en alcohol, obviamente, y un poquito menos amargo, además de que va a tener esa característica de color naranja que se ve en las copas de vino cuando se prepara el Aperol Spritz. Por varios años el cóctel se mantenía conocido solamente en la región del Véneto, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando este cóctel estalla por completo en Europa y se empieza a preparar en todas partes, pero es principalmente un suceso el que hace que se empiece a comercializar más en América y en otras partes del mundo, que fue cuando la empresa del grupo Campari compra Aperol y lo empieza a distribuir más. De hecho, bueno, la entrada argentina del Aperol se debe gracias al grupo Campari, por ejemplo. Y muchos sitios mencionan al Aperol como un digestivo, como que en Italia se tomaba después de unas comidas como digestivo, pero en realidad es un aperitivo. No sé si la palabra Aperol tenga algo que ver con la palabra aperitivo, pero hay unas diferencias entre uno y otro que hacen que uno sea digestivo y el otro aperitivo. En general las bebidas aperitivas se van a consumir antes de una comida para estimular el apetito y son bebidas mucho más ligeras de alcohol, amargas, con un sabor más herbáceo, pero también lo que va a dar la característica, la diferencia entre una bebida digestiva y una aperitiva es el porcentaje de azúcar que tengan por volumen. Las bebidas aperitivas van a tener entre un 10 y un 20% y las bebidas digestivas entre un 15 y un 25%. Esto hace, por ejemplo, que tengamos dos bebidas, una aperitiva y una digestiva, ambas de 17% de alcohol, por ejemplo, que están en el rango de las dos. Y lo que va a diferenciar un poco una bebida de la otra, primero, más que nada, es cómo lo identifique la marca. Pero segundo, también va a ser la combinación de hierbas que tenga, porque ambas pueden ser herbáceas, va a ser la combinación de cómo sean esas hierbas, la carga alcohólica que tenga y en general también las bebidas digestivas suelen ser más aromáticas. Entonces, ahí tendríamos básicamente lo que es una diferenciación entre una bebida digestiva y una aperitiva. La historia del aperol spritz en sí es sencilla, tanto como su método de preparación. Acá tengo ya la copa que preparé con hielos y la receta es 60 mililitros de aperol, prosecco y soda, nada más. Así que vamos a poner los 60 mililitros. Y mientras voy contando que cuando se pide un aperol spritz, hay que resaltar que tiene que ser aperol, no solo spritz, porque hay 25 millones de spritz diferentes. Tenemos el aperol, el campari spritz, el limoncello spritz, el amaro montenegro, el montenegro spritz, que ese se consume bastante en Italia. Y cualquier cosa que se le ponga, que se reemplace el aperol por la bebida alcohólica, va a hacer que sea un spritz. Así que le pongo el prosecco. Este ruido de las burbujas me encanta. Pero sí, hay bastantes reversiones del spritz. Finalizamos con un poquito de soda. Que bueno, yo a veces prefiero no ponérsela, porque el aperol tiene 11 grados de alcohol por volumen, el prosecco también tiene 11, entonces es una bebida ligera. Si le pones un chorrito de soda la vas a hacer mucho más ligera, así que si querés tomarlo un poco más puro, entre comillas, podés saltearte el paso de la soda y llenarlo con prosecco. Así que lo vamos a editar, lo vamos a decorar con la edición. Yo me despido con este aperol. Salud. 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 Gracias.